Hola a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hacer esta vela decorativa. Recuerden que si les gusta esta idea, pueden dar like a este video y suscribirse a mi canal. Iniciamos pintando una piña de estas, muy pequeñas, yo pinté dos pero al final solo usé una. Las pinté con pintura acrílica en color plata. Para iniciar la decoración vamos a usar esta cinta brillante decorativa que la encontré en un vaser chino. Y la pegamos a la vela de esta forma. ¡Gracias! Seguimos decorando con esta cinta de agua en color plata de esta forma. ¡Gracias! Ahora vamos a pegar unas ramitas, yo voy a usar las de esta guirnalda. ¡Gracias! Con la misma cinta en color plata vamos a hacer un moño triple de esta forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!